2012, años de estaceros y estafados Creemos en lo que vemos y no en lo que escuchamos Pero no nos damos cuenta de lo importante Esto es vergonzante, la verdad Dormimos en un sueño pero estamos ya despiertos más No queremos estar de ojos abiertos Juan con nosotros manipula nos antojos Somos marionetas, somos su puto despojos Es pasado, presente y futuro Los tres a tomar por culo Ahora lo que viene está ya nulo España apesta y huele demasiado A tantos políticos y alcaldes comprados ¿Dónde cojones está el dinero del estado? Cabrones, os lo habéis acabado ¿En qué puto siglo estamos? Un rey que va robando y los pobres en el paro Esto es demasiado ¿Cómo vamos a mejorar? Si la realidad es que creemos Encuentro de astinidad en la que era amabilidad Pero fueron dos mil años de bestialidad En brutalidad España no va bien No nos engañemos De este juego me di cuenta Hace mucho tiempo Los momentos duros Dudo que saquen un ayudo Para un futuro tan oscuro En un momento inoportuno Nos engañaron Nos contaron mentiras Como puñales Y ahora mismo hay oridas letales Nos manejaron desde un inicio No nos defendimos Y ahora somos Entre comillas Sus caprichos En fin España es una mierda Que ya apesta demasiado Que se duche ya Coño